de la mano de Messi, una nueva final para el Inter Miami. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto Final Extra, la compañía de Armando Melgar, Emilio Lara, soy Rodolfo Landeros. Perdía 2 a 0 en la semifinal de la US Open Cup cuando apareció nuevamente Messi y convierte a uno de los peores equipos quizá que habíamos visto en la liga en un contendiente para su segundo título en menos de un mes, Armando. Te lo acabas de decir de manera perfecta, te saludo con mucho gusto, por supuesto también Emilio, qué placer estar aquí en Punto Final Extra. Tocó una calabaza Messi, o sea, llegó al último lugar de la MLS, un equipo que en su momento yo me atrevía a decir que eran conos cuando jugaron aquel partido contra Cruz Azul y hoy todos le dan la pelota a Messi de primer nivel, la verdad, pareciera que está jugando en aquel Barcelona con Xavi, con Iniesta, con todos sus amigos, es increíble lo de Messi, pero a mí ya no me sorprende. Sí, la verdad que no, Emilio, te saludo. No sorprende, no sorprende, muy buenas noches a todos. Sí, creo que lo de Messi está muy bien, pero no hay que engañarnos, estamos hablando ahorita de las copas, todavía falta la liga y en la liga el Inter Miami sigue siendo el último lugar, aunque sí, en la MLS creo que no se va a hablar de otra persona si no es de Messi. Creo que Messi ahorita va a arrasar con todo y vamos a ver lo que sucede con la liga porque todavía, como decía, Inter Miami sigue siendo el sotanero. ¿Por qué no hay un método para detener a Messi? Yo sigo pasando momentos, espacio tiene, cuando agoniza el marcador, Messi con la pelota a los pies y pues parece que todavía le tienen demasiado respeto a una figura que muchos quizá lo ponen equiparable a lo que era Maradona, una deidad, un dios. Yo creo que sí hay métodos, lo que pasa es que Messi desafía todas las leyes, ¿no? Por ahí incluso la de la gravedad quizás en algunas otras ocasiones que lo ha hecho. Ahí me llama mucho la atención que Emilio todavía es de estos escépticos que cree que este Inter Miami no va a alcanzar a competir en la MLS. Oye, ya le ganó a Nashville, ya le ganó a Cincinnati, que era un partido complicadísimo, uno de los mejores equipos de la MLS. Ya le ganó a Filadelfia, que para mi gusto, súper competitivo. ¿A quién más le tiene que ganar? ¿A quién más le tiene que ganar? A Los Ángeles FC, a Carlos Vela, él le tiene que ganar. A ver, no es mejor equipo hoy en Los Ángeles FC, que Filadelfia y mucho menos que Cincinnati. Eso sí, pero cuando le gane a Los Ángeles FC, que es el actual campeón, ya podremos decir esta liga va a ser para el Inter Miami y para Messi. Todavía faltan bastantes partidos, todavía se puede meter obviamente en la en estos playoffs o incluso en el wild card, pero o sea, está de sotanero, ¿no? O sea, todavía le falta mucho por ver, jugar de visita en estos partidos que son de, órale, súbete al charter y esfuérzate porque ahí está la la cosa difícil en la temporada de la MLS, pero digo, me mantengo así, mira, ahorita va a hacer las copas, que lo disfruten y ya después hablamos. Ahora, lo innegable es que sí llegó un equipo que estaba en la calle de la amargura, como lo refleja bien, bien dices en la liga, pero a mí lo que me impresiona es como una persona, aunado a lo de Busquets y Jordi Alba, pero como una persona convierta a los demás en buenos jugadores, o sea, y quizá eleva el nivel, por ejemplo, de Taylor, de Kremansky, que no pasaba ni siquiera en el radar. Claro, eso sí es sorprendente de Messi, creo que al final, cuando tú tienes a un jugador que sabe moverla, que sabe tocarla, pues ya obviamente sube todo el nivel, ¿no? O sea, las asistencias que hoy dio es de, o sea, tiene un guante, ¿no? Para poner el balón en el área, también Campana tuvo muy buena actuación, ¿no? Las pelotas que tuvo, las clavó y con eso se llevaron prácticamente el partido, o bien dieron el empate para después ya irse hasta la prórroga y después ganar en penales, ¿no? Pero sí, creo que tener a un jugador como Messi sí te hace, sí te eleva muchísimo el nivel y más cuando tienes la confianza ya de los demás, entonces eso es lo que hace, eleva confianza y nivel. Oye, pero, pero a ver, la influencia de Messi en este Inter Miami creo que pasa más por lo mental, ¿no? Porque no vengamos a decir ahora que Joseph Martínez no era un gran jugador, ha sido campeón de goleo de la ML, es campeón y con el Tata Martino que lo conoce, Taylor, una gran revelación para mí, es un jugadorazo, entonces creo que lo de Messi es pasa más por lo mental, oye, estás jugando con el mejor jugador del mundo y probablemente de la historia. Vamos a esforzarnos, ¿no? Dande, de sí, todos allá. Hay que dársela bien. En una plática con Jim Curtin decía, pues yo no tengo tampoco problema que mis jugadores, sí, igual y le tienen mucho respeto, al final le pide la camiseta Julian Carranza, pero están justamente enfrentando al Michael Jordan del fútbol, sí creo que le respetaron de más, pero bueno, al final creo que esto se le puede pasar porque se trata de Leo Messi. Gracias a todos, nos vemos hasta la próxima, sigan navegando en Pox Deportes. ¡Gracias!